Al principio éramos 10, solo 10, entre ellos Carlos. Después fuimos centenares y ahí estaban Ricardo y Doris. Después fuimos miles y ahí estaban Julio Buitrago y Daniel. Ahora somos centenares de miles y aquí estamos todos. Ahora somos una gran familia. Ay Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y linguches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor. El heroísmo, las brasas, los rayos del sol te pertenecen. Fabricante de pedernales, ternura, domador de potros, jinete de palomas mensajeras, compañero, vendedor de golosinas y resplandores, cartero, microscopio, catalejo. Oramos ser fieles a tus horas difíciles, a tu certidumbre, a tu sangre y a tu resurrección. ¿Te acordás cuando te dije Carlos, hermano? Ay Nicaragua, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pijibay. Mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva, nasta y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. ¡Ay Nicaragua, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer! Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de diri ángel. ¡Ay Nicaragua, Nicaragua, sos más dulcita, que la mielita de Támagas! Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Al principio éramos diez, solo diez, entre ellos Carlos. Después fuimos centenares, y ahí estaban Ricardo y Doris. Después fuimos miles, y ahí estaban Violetrago y Daniel. Ahora somos centenares de miles, y aquí estamos todos. Ahora somos una gran familia. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video